Libra, la carta del ermitaño es una carta de silencio, la carta del ermitaño te invita a quedarte solo, a quedarte distante de la gente, del bullicio y un poco de la calle. Es un día para mantenerse como acoplado a su propia energía, porque en esa corazonada o en ese silencio es donde te vas a sentir cómodo. No vas a estar triste, pero sí tendrás la necesidad de decir mejor me quedo en casa o mejor me devuelvo. Si eso te está pasando, los ángeles te están diciendo la vida es abundancia y prosperidad, es armonía y felicidad. Armoniza tus espacios al servicio de los ángeles. Si tienes la oportunidad de buscar un tiempo a solas en casa para armonizar y darle la bienvenida a los ángeles de la prosperidad, sería maravilloso para ti si eres del signo de Libra.